Pero bueno, lo importante era aquella primera parte, es decir, ¿por qué viene un tipo de Madrid a Málaga a rodar una película en 1914 en la que sale mucha gente? Bueno, pues la película nos da alguna pista, porque entre los escenarios que salen en la película está el cine pasqualismo, la salida del cine pasqualismo y del público del cine pasqualismo. Y además la película se inauguró, se estrenó un 27 de abril de 1914, es decir, dentro de un mes, se estrenó en el cine pasqualini, con lo cual el cine pasqualini, habiendo más cines en Málaga, debía tener alguna participación en esta película, efectivamente. José Gasparro rodó esta película, pero la rueda por encargo, el productor auténtico de esta película, es el cine propio, cine pasqualismo. ¿Y por qué sale tanta gente? Pues sale tanta gente porque el cine lo que ha querido es que la gente se reconociera en la pantalla. El cine anunció que iba a rodar esa película y la gente respondió a esa llamada. Y después todas esas personas que salen en la película, que se prestaron, además pagaron su entrada para verse a sí mismo, o si no, a ver al vecino, o a la vecina, o a la amiga. Es decir, aquello fue el Facebook de la época. Estamos aquí ante el Facebook de la época, que es lo que era el cine. Verse en esa pantalla era reconocerse ahí, ¿vale? Y...